Como he dicho antes, observar que los contenidos que hay en tanto RecUno como RecUno contenidos en el pendrive son partes que están extraídas de RecUno. En este caso nosotros decimos, ante todos los estudios que hemos realizado y los indicios que hemos encontrado, que la hipótesis de una autenticidad prevalece sobre la hipótesis contraria. Esto quiere decir que damos más fuerza a esa hipótesis que a la otra. Hay un informe que él elabora el 25 de abril, registrado con el número 266 de 2017, donde hacen algunas manifestaciones. Y, en concreto, en la página 4 de ese informe, hace referencia, en el principio, en la página 5, dice que para los juicios policiales se acredita que los archivos consternados Rec001 y Rec002 proceden del archivo de edición Rec004. Evidentemente, si este archivo Rec004 no se edita, no es posible extraer los contenidos del archivo Rec001 y Rec002. Y estoy diciendo conclusiones que son totalmente coincidentes con las conclusiones a las que llega este perito informante en su informe aportado por la defensa. ¿Qué tienen ustedes que decir a eso? Nosotros, las conclusiones, desde el punto de vista formal, la conclusión que damos a nivel de valoración de autenticidad, la forma que hemos visto en que expresa las conclusiones, la otra parte no es la misma, la que lo expresamos nosotros. Entonces, sus conclusiones no son iguales a las nuestras desde el principio, en que nosotros nos expresamos en probabilidades bayesianas, en el concepto de hipótesis, y no en esa forma de conclusiones. Muy bien. Quisiera puntualizar algo. Digamos que la edición de Rec001 y Rec002 no tiene por qué editarse el archivo Rec004. Puede ser una copia del archivo Rec004 y a la vez editarlo y crear dos. O sea, no tiene por qué, digamos, que de un archivo obtenerse otros dos, sino de una copia de un archivo obtenerse otros dos, o guardar cambios o no guardar cambios. Quiero decir que no tiene por qué haberse manipulado el archivo Rec004 para tener Rec002 y Rec001.